Por favor, Caldas, mire, estamos protegiendo una propiedad de una persona común y mire como nos están atacando, mire Caldas, mire, simplemente estamos protegiendo una propiedad y mire. Este señor está comprado y quiere, mejor dicho, sacar a toda la comunidad, se llama el inspector Jonathan, para que lo conozcan. La única protección que tenemos es la ropita y Dios. ¿Ustedes por qué están protegiendo a quien del inspector? La vida es así, vea, el único poderoso es Dios. ¿Por qué se lo van a llevar? Kirell antes está defendiendo un derecho que ustedes le quitaron a los muchachos. Ya los hice, el inspector. ¿Por qué estas vías de hecho? No, una manifestación es una vía de hecho. Todo ciudadano, el artículo 13 de la Constitución dice, puede hacer una manifestación pacífica. ¿Cómo tiene que hacerla? Pacífica. ¿Y sabe cómo tiene que hacerla? A ver, las armas. ¿Ya hizo los medios azulitos y todo eso? No. 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 y quiere mejor dicho sacar a toda la comunidad se llama el inspector jonathan para que lo conozcan el único poderoso dios y quiere mejor dicho sacar a toda la comunidad se llama el inspector jonathan para que lo conozcan el único poderoso por favor caldas mire estamos protegiendo una propiedad de una persona común y mire como nos están atacando mire mire caldas miren simplemente estamos protegiendo una propiedad y mire y 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 ¿Por qué no los hace? Ya los hice, el inspector. ¿Por qué estas vías de hecho? No. Una manifestación es una vía de hecho. Todo ciudadano, el artículo 13 de la Constitución, se puede hacer una manifestación pacífica. ¿Y ustedes saben cómo tienen que hacerla? Pacífica. ¿Y saben cómo tienen que hacerla? A ver, las armas. ¿Ya hizo los medios azulitos y todo eso? No.